¿Y? ¿Ya lo sabía? ¿Aquí mi compadre Dario? Ahora sí que estás pedo viento de zafado No ocurrían si eran las tuyas Pues ¿Quién va a estar mirando a estos dos indios platicar? Pues los aguerijas, regolón Ellos andan ahí nomás, ocultos Observando, esperando el momento indicado Una chancita nomás, que nos descuidemos Y nos invade Nos invade Me dice compadre, imagínatelos con su pistolota láser Su espadota láser La bomba láser Ellos están más avanzados que nosotros Eso todo el mundo lo sabe Nos van a venir a esclavizar Y luego nos van a comer el cerebro No, pues yo sí me persino para que no me coman en el cerebro Oiga, ¿qué es eso que está allá? Ay, nanita Hilario ¿Qué se me hace que este sí vino desde Marte? Por como está vestido Se me hace que es de Neptuno Pero no estoy así que tú ya estás seguro Como que vienen son de paz No teman, pastores No le creen la puta Les vengo a anunciar la buena nueva El Mesías ha nacido en la ciudad de David La estrella los guiará hacia él Vayan a adorarlo y regocíjense Gloria a Dios en los cierros Y paz a los hombres La buena voluntad Igual si viene del cierro por el machetote que traían Igual si viene del cierro por el machetote que traían Oye Hilario Es un Mesías Ah, si estará bruto El Mesías es el salvador ¿Que nos va a salvar a nosotros o qué? O de la invasión extraterrestre ¿O qué nos va a salvar? De la revelación de las máquinas Pues esa también está bien cerquita Yo pensé eso mismo al principio Pero ¿Pero a qué te vendía un neptuniano A prevenirnos de las máquinas terremotivas? Lo que de veras está pasando Es que hay una invasión De alienígenas extraterrestres Del espacio exterior Y tú y yo que vamos a hacer Pues no, nos va a quedar otra Más que hacerle caso al neptuniano Hay que ir a adorar al salvador Este con sus poderes transesoriales Que nos va a proteger De la amenaza de aquejar nuestro mundo Hay que darle para la estrella ¿No? Sí, cierto También hay que ser la nave nerviosa Vamos Raúl Que para luego es tarde El vecino de la tierra Que te hagas traer manos Y hazte la navaja No es posible El Mesías ha nacido esta misma noche Ahora los hombres lo seguirán a él Y se alejarán de mí Y mis tentaciones Tengo que hacer algo Para evitarlo toda cosa Este cornudo ¿De dónde nos salió? Te aseguro es de los invasores Comparito Y nos irá a comer el cerebro No, pues si se come el tuyo primero Ya me cargo la fregada No, no, no ¿Te va a quedar un chorro de hambre? ¿Y de qué planeta es? Yo qué voy a saber Mira, viste En este cara del Wikipedia Pues yo te pregunto Porque... No, mira, mira Tiene que pasar por ahí Para que al llegar la nave nodriza Tú lo distrajes Y yo me pego Y así se comen mi cerebro Pues alguien tiene que sacrificarse Por la humanidad, compadre Son tiempos difíciles No, pues que se sacrifique otro Yo aquí me quedo Está bien, está bien Tendré que ser yo ¿Regulo? No, es que se yo estoy Si no sobrevivo Dile a mi mujer Que su marido fue un héroe Y yo le digo, compadre Y cuídala Que no la vayan a aducir unos alemites Yo la cuido, compadrito Antes me aducen a mí Y que no la vayan a raptar Para procrear con él No, te preocupes Si la era antes Pro-pro-pro-pro-pro-queo yo No, mejor vamos a llevar Buenas noches, caballeros Buenas noches, señor Don Marciano Puedo preguntarles ¿A dónde se dirigen? Para allá Para allá ¿No será que están siguiendo Aquella estrella Que apareció Repetidamente En el firmamento? ¿Cuál estrella? En aquella dirección La más grande Esa estrella Allí en el lugar Vamos a ver ¿Dónde está estrella? ¿Había una estrella? Sí, está justo Está ciego Ya nos descubrieron El área ¿Para qué negarlo? Pues sí Andamos siguiendo Aquella estrella Ahora Pues con su permiso Vamos Porque Hay que ver A la niña Hombre ¿Para qué tanta prisa? 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 Es que esto es cuestión de río Es más Vamos a echar Vamos a unas cervecitas Miren Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, esa pelada Que está ahí O vamos Vamos a ver No, no me veas a mica ¿Qué cosa? Ok A ver Es que ya no Ya no sé qué Lo que pasa es que la lectura Ya es su planeta No Ah, pues ¿Cuál es? Riqueza Mujeres Poder Sexo Trabajas de ser Calidad No Baby Yeah Oye, pues a ver Se me hace que si Nos arrecutamos Con este marciano ¿No? ¿Y qué hay que hacer? Ok Ustedes nada más Déjense queremos Queridos pastores A ver Las mujeres bellas ¿Dónde están? Eso No me puede llevar A su planeta Mejor Quiera Me puedes llegar Si me sigues Régulo Achis Achis Pues ¿Qué elijo? ¿Cómo me llamo yo? Vamos Paparito Como que me Huele muy mal Y no suelo Como que huele así Como que azupito Azupre así A mí se me hace que este colombo Se anda tremando Pero pues mira lo que nos trajo Está re bueno A mí se me hace que estas viejas Y el dinero Son proyecciones holográficas Ah, es gratis compadrito Pa' mí ¿Qué tal? Ah, que mi compadre está desconfiado Mira que duela Estos señoritos Están finos Y estos son los regalos tan valiosos Y mira Las botas de Derribla vaquera Que se cargan A mí usted no me va a venir Con estos artilugios De origen cuestionable ¿Qué es lo que usted anda buscando Aquí en este planeta? Amigo mío Amigo mío Acá compadre Y bueno Lo único que a mí me interesa Es que este mundo Disfrute de la vida Como se Inlocar Tantas cosas Maravillosas Que ofrecen Solo tienen que olvidarse De ese recién nacido Es mucho pedir Lo que él trae para usted No brille tanto Como este Reloj Bueno Es que es holográfico Le falla Es que le acabó Lo que es Ni es tan extraordinario Como este Iphone No Es esta más holográfico Anda Ven conmigo Hombre ¿Qué dices? Bien Pastores No escuchen A este desgraciado Él les ofrece Los mejores obsequios Pero a cambio Les arrebata su alma Su felicidad Y a los que más aman Aléjense de él No caigan en tentación No dejen ir Al gozo eterno De Dios Por los placeres Banales del diablo Hace ser el Windows Oiga compadre Se me hace que el corrumbo Ese es malo Ahora sí Estoy bien segurito Oye Pero esos muchachitos Tan bonitos Que nos presentó Yo sí tengo Mis serias dudas Compa Acá ya Dale, dale, dale No pierdas en tibas Porque si no pierdes Pierdes el camino Muere, bastardo Se necesita más que eso Para acabar conmigo Me voy Pero volveré Albinac Se va a llevar A su salud Compañito No entendía Tú eres el bueno ¿Cómo está estar Hugo? Pues claro Que este es el bueno Va a estar mal Vayan pastores Den esa prisa Que están a punto de llegar Miren Hilario Hilario Que guachas por allá Es el pesebre Compañito Misión cumplida Compañito Ahora va a ser Como dijo el neptuniano Esta criaturista Recién nacida Nos va a llevar Al gozo eterno Y al camino De la felicidad Conmigo ¿Ese para dónde Se corrió? Pues hay que estar alertas Y no dejarnos engañar Por él Ya no vamos a necesitar eso Ya se lo también Llegamos Eso es que nunca nos dieron No lo vamos a necesitar menos Oye Nos darán espadas Por si se nos vuelve a aparecer Digo Para defendernos Si quiero así Nos dejen Yo traigo mi espada Ay que mi compadre Si será bestia Vamos a echar Nosotros traemos Alternativo Esta vez Estuve así En nombre de ese ángel No sé que me faltó Será que ya me estoy poniendo viejo Si nomás tengo 800 años Ay no sé Están duros contigo Diablito ¿Te esforzaste? Sí ¿Se puede saber a qué vienes? Ya está hecho ¿Con regalos y todo? Con decirte que también llegaron tres reyes Y vaya que llevaron cosas finas Y ya sabes lo que sucede Cuando el primero de nuestra especie Nace en un nuevo planeta Si los nativos lo reciben con regalo Significa que me puedo quedar y... Comerse los cerebrales Y comerse los cerebrales ¿Son las reglas? Yo no las escribí Pero bien que disfrutas comiéndose esos Mientras se pueda Vamos a seguir Es la ley de la vida Tanto que ahorré para ofrecerles Esos regalos tan costosos Y prometiéndoles el gozo eterno Y no sé qué regalos Bueno, ¿Me la compraron sí o no? Ya cállate Es el próximo planeta No te va a salir el chistecito De eso me encargo yo Ay, eso quisiera ver Oh, sí, lo verás Hasta luego, mi amigo La verdad es que Si no estuvieras aquí Este universo sería tan agudo Ya, alarga Menos todavía tengo mis tentaciones András Aquí estamos para ti Cuando te quieras, mi coñito Así me gusta, no me gusta No, no se peleen Que para las dos ¡Bravo!